Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limos nero de tu amor Limos nero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limos nero de tu amor Limos nero de cariño Limos nero de tu amor Limos nero de cariño 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 Limos nero de cariño